Caso Bento. Caso Bento, usted trae mucha información, a mí me da un poco de bronca la estatura que usted tiene, pero bueno, eso dejémoslo para otro momento. Una cuestión genética. Avancemos en lo que es sin dudas el tema de esta semana y seguirá siendo en las próximas, ¿no? Bueno, primero comentamos algunas y las pocas novedades que hubo en la jornada de ayer. Fue un día de citar a todos los testigos un desfile frente al fiscal Dante Vega, donde se les terminaba de imputar o de informar la acusación y se les daba la opción de declarar, de tomar la famosa declaración indagatoria. O no. Ninguno quiso declarar, están en todo su derecho, esto no presume nada en su contra. Y sí, y lo había adelantado aquí en Ola Mendoza, Pablo Casabán, ya se presentaron los pedidos de escarcelación de los tres abogados que están detenidos. Martín Ríos, Matías Aramayo y Luciano Ortego. ¿Creen que esto se va a resolver entre el lunes y el martes? Entonces, ¿quién lo resuelve? El juez que entiende la causa, que es el juez de San Rafael, Eduardo Puigdendoras. Veremos cuál será el dictamen de la fiscalía, entendemos que va a ser negativo, ellos quieren que continúen detenidos los abogados, pero veremos el lunes o el martes qué se resuelve. Ahora sí, vamos a avanzar con la información. Y claro, la fiscalía para probar que hubo pago de coimas, tiene que probar que también los presos resultaron favorecidos. Por esto, otros expedientes, que son los fallos, aquellos en los que intervino Walter Bento, son prueba fundamental en la causa para ver si efectivamente todo lo que está en escuchas telefónicas se traslada al ámbito judicial, a lo que después firmaba Walter Bento. O sea, si tuvieron la libertad o no, si recibieron algún beneficio. Si tuvieron la libertad o no, si tuvieron algún beneficio. Así que vamos a repasar y vamos también a contar un poco cuáles son estas cinco personas que fueron detenidas en la jornada del miércoles porque, si bien estaban sospechadas en algunas causas, estaban en libertad. Este tal vez es el caso más paradigmático para la fiscalía porque es el más claro de la maniobra que entienden que hacía esta asociación ilícita. El protagonista es Eugenio Nassi, le dicen el loco, tiene 44 años. Él fue detenido en julio de 2018 en un allanamiento en Junín, en un galpón, donde se le secuestró 5 millones de pesos y está secuestrado en esta mega causa de contrabandistas empresarios. Recordarán ustedes que el líder de esta banda es un chino que está prófugo. Bueno, en esta banda, en esta asociación ilícita, allí está también acusado Eugenio Nassi. De hecho, esa causa actualmente está en juicio. Lo contamos hace algunos días. Sí, sí, sí. ¿De qué forma se creen que intervenía Eugenio Nassi en esta banda? Bueno, se encargaba de la logística, de conseguir los camiones, de hacer los contactos con los funcionarios de aduana que dejaban pasar los cargamentos en forma ilegal y tenía las llaves de este galpón en Junín, donde se cree que llegaba la mercadería desde Chile, la enfriaban, la aguantaban unos días, la acondicionaban y luego la enviaban hacia Buenos Aires, donde la terminaban vendiendo. ¿Qué es lo que hizo Walter Bento en esta causa? O sea, le dio la libertad directamente a Eugenio Nassi. ¿Bajo qué excusa le cambió la calificación? Le dijo, en vez de ser parte de una asociación ilícita, lo tuyo es solamente encubrimiento. Ok. Es decir, no participaste del delito, sí sabías lo que ocurría, no lo denunciaste, así que es un encubrimiento. Obviamente le baja mucho la escala penal y termina recuperando la libertad de Eugenio Nassi. ¿Y cuál es acá un punto clave para la fiscalía y para la acusación? Que después la Cámara Federal, es decir, la instancia que le sigue a Walter Bento, la instancia que revisa lo que hace los jueces de primera instancia, revirtió el fallo. Lo dio marcha atrás. Dio marcha atrás, dice, este cambio de calificación está mal y ordenó la detención de Eugenio Nassi. Bien. Vamos a ver el próximo caso. En este son dos personas que fueron detenidas en la jornada del miércoles, Javier Santos Ortega y Juan Carlos Molina. Ellos también están acusados en una causa de contrabando muy similar y lo que decíamos los otros días, siempre delitos que generan mucha ganancia. Ganancia ilegal, claramente. Ellos también, contrabando de mercadería desde Chile, que luego llegaba a Mendoza, la vendían a través de internet en unos allanamientos que se hizo en mayo y junio de 2019. Además de ser detenidas estas dos personas, se secuestró 70.000 prendas de ropa, entre prendas de ropa y zapatillas. Un cargamento valuado en 200 millones de pesos. Impresionante. Imaginen la cantidad de plata que mueve esta gente. A Javier Santos, primero que era defendido por Martín Ríos, uno de los abogados que también fue detenido el miércoles. Walter Bento, desde un primer momento, le dio directamente la domiciliaria y luego la escarcelación. Y a Juan Carlos Molina, Walter Bento también, le cambió la calificación y le dijo, usted en realidad es un partícipe secundario. Al ser partícipe secundario, quiere decir que participa del delito, pero su rol no es esencial. El delito se podría haber cometido igual sin su participación. Obviamente recupera la libertad, porque le baja la escala penal. Vamos a ver el próximo preso que fue detenido justamente el miércoles, Omar Armando Rodríguez, de 51 años, uno de los detenidos, cuando se realizó la operación Troya, otra causa de contrabando. En este caso, se cree que esta banda, algunos de los integrantes de esta banda, entre los cuales se encontraba Rodríguez, hacían viajes a China, allí compraban alguna mercadería y luego la traían a Chile, eludiendo la aduana. Y por esta operación Troya, ¿cuál era el modus operandi? Ustedes tienen, cuando vienen desde Chile hacia Mendoza, tienen el complejo Orcones. Lo que hacían eran, los camiones esquivaban el complejo, se encontraban con otro vehículo donde despachaban la mercadería y luego pasaban por Orcones, haciendo allí así el registro aduanero, sin cargamento, obviamente. Bento, lo que hizo con Armando Rodríguez, es procesarlo, es decir, imputarlo, pero sin prisión preventiva y luego pasaron algunos meses y dictó la falta de mérito, es decir, quedó desligado de la causa directamente. También, aquí, la Cámara Federal revocó, revisa y lo revocó. Lo revocó, ordenó la detención de Armando Rodríguez y lo imputó por tres delitos de contrabando y como partícipe de una asociación ilícita. Así que, todos estos fallos judiciales es lo que decimos, va probando un poco lo que sostiene el fiscal federal Dante Vega. Y vemos el último, que también es una causa que hemos hablado largo y tendido aquí en Ola Mendoza. Recordarán las facturas, la famosa causa de las facturas truchas, que se ha llamado el delito de esa asociación ilícita fiscal. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, justamente, generaban facturas de compra y venta que en realidad no se hacían y con esto luego compraban y vendían el IVA, más o menos una evasión a FIP por 180 millones de pesos. Esta causa llegó a juicio el año pasado, lo comentamos aquí en Ola Mendoza, tuvo siete personas condenadas, pero Juan Carlos Molina, que en un principio estuvo sospechado, Walter Mento, le dictó la falta de mérito, nunca llegó a juicio esta persona. Bien. Acá hacemos la aclaración, sí, de que esta falta de mérito nunca fue apelada ni por la fiscalía ni por la FIP, que era querellante. Así que, bueno, por acá no puede ser tan contundente, digamos, la maniobra según la fiscalía, pero este es otro de los delitos de cohecho que sostiene el fiscal federal Dante Vega. Seba, dos preguntas que te hago simplemente. ¿Todo esto forma parte de la causa? ¿Ahora hay que probar que esto, Bento, lo haya hecho? Digo, es el proceso de probar que Bento haya hecho esto en pos de algo, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, decíamos, la causa se compone de varias pruebas y el lunes vamos a traer más información con esto. Una de las pruebas son testimonios. Testimonios de Diego Barrera, el asesino confeso de Diego Aliaga, que relata todo esto. Otra de las pruebas son las escuchas telefónicas y todo lo que se ha encontrado en los teléfonos y el lunes vamos a preparar mucha información porque ahí es donde está lo más contundente. Bien. Y la otra prueba son los fallos judiciales que terminan respondiendo a la información que se recabó de los teléfonos y de las declaraciones testimoniales. Lo último, Bento es un juez muy importante porque además, recuerden ustedes, estamos en un año de elecciones. Exactamente. ¿Qué va a pasar con Bento? ¿Sigue trabajando hoy? Ayer, por ejemplo, se presentó a trabajar, está de licencia. el miércoles se tomó una licencia personal solamente por el día. El miércoles fue el día que hicieron el allanamiento. Cuatro horas estuvieron en su despacho allí en tribunales federales. Ah, y un dato que no es menor, hacen un allanamiento en su domicilio y Bento no entregó el teléfono celular. Dijo que no lo encontraba. Lo cual, ese teléfono celular, para la fiscalía, puede ser la caja de Pandora. Claro. Porque debe tener mucha información. De todas formas, ya se ha probado que entre septiembre de 2018 y marzo de 2019 hubo 256 llamadas telefónicas entre Walter Bento y Diego Aliaga. Esto se reconstruyó desde el teléfono de Diego Aliaga. ¿Quién es Diego Aliaga? Recordamos, asesinado el año pasado y quien se cree que era el puntero, no es abogado ni nada, pero quien se cree que era el puntero y el que gestionaba y hacía el cobro y pago de las coimas. De hecho, si Diego Aliaga estuviera vivo, hoy estaría imputado en la causa. Pero bueno, que haya 256 llamadas. Desde el teléfono oficial de Walter Bento, el teléfono que le provee el Consejo de la Magistratura, con Diego Aliaga, un personaje muy oscuro, ya empieza a probar un poco para la fiscalía y obviamente es una prueba clave. No se sabe qué es lo que hablaron, pero las llamadas están.